De los creadores de britos en aprietos Rubios en disturbios Llega Pollos en apoyo El mundo necesita de tu originalidad, Flint Yo en los exámenes de matemáticas Calculando Dios, ayúdame Yo voy a mi destino y voy a ganar Noticia, un japonés de 35 años Se casa con el holograma de una estrella pop virtual de 16 años ¿Excuse me? No, me siente, déjeme perder Esperen, ¿es una broma punk? Mamá, ¿por qué llevas un cinturón a la entrega de calificaciones? Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde ¿Sabías que el 50% del aguacate es agua? Vaya dato perturbador El otro 50% es Cati Eso se llama tener una inteligencia privilegiada ¿Qué estás? Cuando crees ir preparado al examen Tú El examen ¡Corre perra, corre! Cuando solo le puedes pagar la universidad a uno Cuando tu elfa te habla enojada Significa ¡Peligro! ¡Peligro! Pero le pregunta si de verdad está enojada Y te dice que no Bienvenidos a Juegos Mentales Cuando un perro te quiere mordir No es hora de pensar Es hora de correr Pero agarras una piedra invisible Acompáñame a ver esta triste historia Te amo, semi-novia Así se hacen estas cosas A la escuela antigua Sí Nada igual a la escuela antigua Nunca Porque tú eres ¿Nani? Mi mejor amigo ¿Eres mujeriego? No Siendo totalmente sincero Nunca le he visto la gracia de andar con varias mujeres He tenido muchas oportunidades Esa pero no Yo pienso que si te gusta una persona Debes concentrarte solo en esa persona No hay necesidad de andar buscando en miles Lo que puedes encontrar en un solo lugar Así Muerde el cebo O en estudias gastronomía Y tu jefa te dice Que harás los tamales para navidad Y eso que decían Que nunca iba a servir para nada Hago todo tipo de pasteles No tengo fotos Pero más o menos quedan así Bueno, pero ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Feliz cumple Oye Mande Ya no te Las Son una basura Será una basura para ti Pero para mí es una genialidad Cuando la quieres ignorar Pero ella te ignora primero Maldito Siempre va un paso adelante de mi Profesor Jóvenes pasaron Pero con seis Debería de darles vergüenza ¿Qué no te da vergüenza? Mis amigos Y yo Bueno, ahora sí voy a ahorrar Ya no voy a gastar en tonterías Mira ahí Hay uno Siempre quise conocer A un metalero ¿Qué hombre tan salvaje? Tan luchón Eso me prende Cuando te enteras Que una hormiga Levanta hasta 50 veces su peso Diablos Hormiguita Harry Potter Y la orden del taco ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Mi jefa emputada Estás acabado Yo Mi abuelita Uy, uy Ahora Esperen Nadie va a poder conmigo ¿Qué pasó? Toma la papá Toma la papá Toma la papá Cuando hace tanto calor Y hasta cuando soplas El aire sale caliente No soy un hombre de plegarias Pero si estás en el cielo Sálvame por favor Superman Noticia Inteligencia artificial Del videojuego EB Online Tomó el control De sí misma En momentos así Quisiera ser un hombre religioso Todo terminó señores No tenemos escapatoria ¿Pegarías a tu mejor amigo Por 10 millones de euros? El mundo se consume en dinero El dinero es dinero El dinero es dinero El dinero es dinero El dinero es dinero Aprende algo dinero Chicas No A ella nunca Los hombres Quiero saber ¿Dónde está mi dinero? Y quiero saberlo ahora Hijo Quítate la bata Para lavarla Pero mamá No sabrá que soy médico Me vale Quítatela La tuya por si acaso No hablo Takataka Señor Ni siquiera lo voy a intentar Vendo iPhone 11 Solo que aún no le roba Ofertas al MD ¿Ya ves Vivi? Esas sí son ofertas Noticia El último mensaje De Opportunity En Marte Mi batería está baja Y está oscureciendo Me rompió el corazón Huye de miedo Soy un monstruo aterrador Tranquilo No eres un monstruo Mi hermanito me pidió un dulce Cuando fui a comprar algo Y no se lo traje ¡Montae! ¡Montae! Noticias noticiosas Que se noticiaban Para noticiar Algo noticioso Bien noticiado En las noticias Alquila un helicóptero Y tarda 15 minutos En encontrar a su hijo Al que la policía Llevaba 30 horas buscando Así se hacen estas cosas A la escuela antigua Sí Nada igual A la escuela antigua Sí Cuidado Hija bonita Padre altamente entrenado Rodrigo Yo por ahí no paso ¡Yo por ahí no paso! Me estoy convirtiendo Lentamente En un árbol ¡Quiero visitas chingada madre! Baños de las escuelas privadas ¡Uy uy uy! ¡Uy uy uy! ¡Qué loco! ¡Qué elegancia! Baños de las escuelas públicas ¿Pero qué? Un joven pide una taza De Rick y Morty En un intercambio Y recibe una De Rick y Marty A veces cuando planeas una cosa Te sale otra Completamente diferente El bus perfecto No existe ¡Oh my God! ¡Wow! ¡Eso sí que es otra onda! Policía Me robaron ¿Qué le robaron? El corazón Loca En este árbol Hay plátanos Eso atraerá monos Y me podré comer sus pulgas Inteligente, ¿no? Sigo esperando el día Que mis padres me digan Todo es mentira Somos millonarios Solo te estamos enseñando A ser humilde Hasta acá me llega El olor a la pobreza Cuando te dicen Soca Que ilusionas a todos Sostén mis mentiras Eres el único, bebé En serio te amo Oye, eres muy gracioso Te amo Gracioso Razones por las cuales No dejo que mi novia Use mi PC Gamer No tengo una PC Gamer No tengo novia Pondré un peso En este bote de mayonesa Ayer vi Como se volteaba Un camión Lleno de palmeras Y el chofer gritó Ayúdenme con las palmas Y todos Y todos aplaudimos Fuermo Cuando usas El filtro de perritos Eres un hombre Sí Bueno Que lindo lo parezco ¡Suscríbete al canal!